...y la necesidad de la gente por un contrato de trabajo, por una vivienda, a todos esos punteros me gustaría verles la cara hoy en los partidos tradicionales. Esto es mi triunfo de la clase trabajadora. Y por más que no hagan encaminado a los compañeros del Buján de Cuyo, ahí se está por fortalecer una segunda fuerza política. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!